Esta fue cantada por José Ovella ¿Qué creó? Procuro en el arte siguiendo la ruta del pájaro unido Procuro alejarme en todos los lugares donde nos hicimos Me enredo en amor sin ganas ni fuerzas por ver si me olvido y llega la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas de águila Procuro cansarme llegar a la noche a pena sin vida De nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras porque si vieras tú conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido 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 Madrid por no sentir me mi vida es un par de digno y voy mal cero conmemor pensando Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alucarme De aquellos lugares donde nos quise amor Me enredo en amores Sigo a las mil cosas por ver si te olvido Y llena la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Sigo a las mil cosas por ver si te olvido Procuro olvidarte Pisando y cortando las hojas caídas Procuro cansarme Que dura la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Pe... Lo que haría Pero, por no vivir así name Ta 느�ad No seras A la fin Ya con estas no oscuro y no quiero Si es más de los cinco temas que traje Ya, ya ¡Eso! 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte el corazón ¡Eso! 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, no hago más que extrañarte el corazón. Vamos dice, tanto tiempo se mete, es como una condena, tanto tiempo se mete, es como una condena, tanto tiempo se mete, es como una condena, está bonito tener tu cariño, que no se nada se hace contigo, y tener que volverte conmigo, ser tu amigo en las noches conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!